lo hacen ver como lo que es, un partido de ataque, un partido de ofensa. Pero ya dijo don Enrique Peña que a cada ataque y a cada ofensa el Partido Revolucionario Institucional y él lo vamos a contestar con una propuesta. Por eso existen 17 nuevas propuestas del candidato Enrique Peña que más que buscar dar respuesta a una campaña insidiosa, molesta y contraria a la actitud que el pueblo de Durango ha tenido que es una actitud edificante, una actitud de buscar mejores senderos de buscar respaldo para quienes más necesitan las oposiciones como se ven verdaderamente abrumadas por la voluntad popular es decir, hace muchísimos años que no se veía que un candidato le sacara a su más cercana opositora más de 20 puntos en las preferencias electorales hace que se pongan muy nerviosos y que crean que en el ataque, en la insidia, en la molestia en la ofensa o en la mentira pueden encontrar argumentos para que la población pueda variar la intención de su voto. Yo creo que al contrario, el pueblo de México y especialmente el pueblo de Durango está en contra de este tipo de actitudes porque no ayudan, no edifican a lo que quiere la nación ¿Por qué no revisan mejor? ¿Por qué se han dado más de 60 mil muertos en el país? ¿Por qué quien verdaderamente no cumplió las expectativas de la población fue el presidente Calderón que dijo que iba a ser el presidente del empleo y resultó con el mayor de los desempleos que hay? ¿Por qué ha crecido en 12.8 millones de ciudadanos que eran pobres y desde que llegó Felipe Calderón a la presidencia de la República son más pobres, es decir, son pobres de manera extrema? ¿Por qué no observan que a través de la gestión de Felipe Calderón 7.8 millones de jóvenes ahora son caracterizados como ninis porque ni estudian ni trabajan y hacen una campaña como si nada pasara diciendo que en educación van bien, que los empleos se han dado como si estuvieran en un país diferente? ¿Qué no se dan cuenta? Que el pueblo de Durango es un pueblo sensible que no permitirá que ese tipo de mentiras incidan en la voluntad que tiene de cambiar el estado de cosas que presenta la nación es preferible que acepten la verdad quien acepta la verdad tiene posibilidad de cambiar ellos no cambian, siguen en la misma tesitura y eso desde luego le molesta al pueblo de Durango por eso las preferencias electorales son para Enrique Peña Nieto y son para los candidatos a senadores y diputados priistas porque se entiende que la propuesta que ha hecho el candidato a la presidencia de Enrique Peña debe ser acompañada con una propuesta legislativa que le dé posibilidad de hecho una vez del triunfo electoral a toda una estrategia para sacar de la postración al pueblo de México y en eso los priistas estamos empeñados y sabemos que esa es nuestra tarea y precisamente por eso nos sentimos muy motivados aquí en Durango para llegar al triunfo electoral que necesita la población duranguense y que necesita el pueblo de México vamos al triunfo, vamos con verdad vamos con una propuesta legislativa adecuada y sobre todo vamos a cambiar al país porque eso es lo que requiere la sociedad mexicana sí afecta, pero afecta de manera negativa por eso nosotros no nos vamos a enganchar y ustedes, cuáles son mis comentarios yo termino con una actitud absolutamente positiva una actitud de propuesta una actitud para que los jóvenes para que las mujeres para que los hombres de Durango vean en la propuesta que tienen los candidatos priistas la gran posibilidad de salir de la postración en la que más de 11 años de más gobierno los ha metido el Partido Acción Nacional decidimos ver y tenemos aquí ha agrupción 16 g a